Apple Intelligence es la inteligencia artificial de Apple y acaba de ser presentada. Oficialmente Apple entra en el mundo de la inteligencia artificial y va a estar disponible para tu iPhone, iPad, Mac y cualquier dispositivo del ecosistema Apple básicamente. Amigas y amigos míos, ¿cómo están? Yo soy Andrés Nechudo, sé que tu tiempo es valioso, gracias por estar acá. Es por eso que te voy a explicar directo y al grano qué es Apple Intelligence y te voy a decir todo lo que vas a poder hacer. Es una locura. Esta inteligencia artificial se integra directamente con los dispositivos de Apple, pero es privado. Todo se queda en el dispositivo. Puedes hacer muchísimas cosas, desde crear imágenes hasta hablar con Siri de manera más intuitiva. Como si fuera una persona, no tanto como un robot, como estamos acostumbrados a hablarle. Por ejemplo, le puedes decir, crea una imagen mía en la playa y pon un perro en el fondo. Y boom, como si fuera ChatGPT, como si fuera Dalí te lo va a crear. Que por cierto, ChatGPT llega al iPhone. Más adelante te digo los detalles, así que quédate hasta el final. También puedes ser más fluido y natural con Siri, como si fuera un humano. Por ejemplo, le puedes decir, oye Siri, muéstrame el mensaje que me mandó Pepe el otro día que, si no mal recuerdo, eran las 6 de la tarde. Y pum, te lo va a mostrar. O Siri, muéstrame el vuelo que tengo para Chicago el próximo día. Ahora descarga el pase de abordar a mi wallet. Y pum, va a poder hacer todo eso. Y todo se queda en el dispositivo, por lo tanto es muy seguro de acuerdo a Apple. Y es que Siri fue presentado hace más de 13 años por Steve Jobs. Y no habíamos visto un verdadero cambio hasta hoy. Hoy todo cambia por completo. Algo que me gusta bastante es que ahora la animación de Siri es a los lados. Ya no tienes el pequeño círculo que aparece abajo. Ahora lo tenemos a los lados, lo cual lo hace ver más futurista y se ve bastante bien. Como les decía, le puedes hablar de una manera mucho más natural. Y tenemos algo nuevo llamado On Screen Awareness. Esto básicamente lo que hace es que reconoce lo que tienes en pantalla y a diferencia de otras inteligencias artificiales, está directamente en el sistema. Por lo tanto es algo demasiado innovador y es lo que les decía. Le puedes decir, este correo que estás viendo ahora, necesito que lo copies a otra aplicación y de la foto que tengo en mi pantalla, agrégala al correo. De verdad es una verdadera locura lo que está pasando. Obviamente lo voy a probar, así es que si aún no me sigues, sígueme porque se vienen varios videos específicamente de Apple Intelligence. En general, Apple Intelligence aprende y va reconociendo todo de ti. Le puedes pedir cosas más personales, como que te muestre los conciertos que vienen, en fotos específicas que quieras ver, con situaciones específicas. E insisto, todo se queda directamente en el dispositivo. Por lo tanto, no te preocupes por tu privacidad. Todo esto me encanta, pero al mismo tiempo me asusta a que hemos llegado y que Apple esté en esto, de verdad es un cambio, es un parteaguas en todo el mundo de la tecnología y en todo el mundo de los consumidores. De verdad, es una locura. Ahora, también presentaron Rewrite, en donde por ejemplo, puedes pedirle a la inteligencia artificial, a Apple Intelligence, que te redacte un correo. Pero no solo eso, le puedes poner el mood del correo. Le puedes decir, este correo es para trabajo. Entonces lo va a escribir de una manera un poco más formal. O le puedes decir, este correo es para mis amigos. Entonces lo va a hacer de una manera más casual. O le puedes decir, corrija el correo o mejoralo. Así como ya lo haces en ChatGPT, que le puedes pedir varios cambios, pero directamente y nativamente desde iOS 18 o Mac OS o iPad OS, donde sea que uses Apple Intelligence, que estará disponible en todo el ecosistema. De verdad que me vuela la cabeza. También gracias a Apple Intelligence vas a poder ver un resumen de tus correos y te los va a poder ordenar en prioridad. Y te los va a ordenar en la prioridad que el sistema crea que necesitas ver. Y no te preocupes, porque como va a aprender de ti, sí te los va a mostrar de esa manera. Otra cosa bastante cool es Genmoji, en donde tú puedes crear emojis en tiempo real. Te va a generar emojis el sistema. Todo esto funciona gracias a Image Playground, en donde como si fuera Dalí de OpenAI, te va a crear un emoji basado en lo que tú le dictes a la inteligencia artificial. En notas también puedes crear notas basándote en esto. En fotos tenemos una aplicación llamada Clean Up Tool, en donde puedes desaparecer objetos que no quieras en esa foto. A lo mejor sale alguna persona en el fondo que quieres quitar, sale algún objeto no deseado, gracias a la inteligencia artificial, ahora los vas a poder eliminar directamente y de forma nativa desde la aplicación de fotos. Para mí lo más loco es que funciona con todo el ecosistema. A diferencia de otras herramientas web que hoy en día utilizas, tienes que utilizarlo directamente desde esa herramienta web. Aquí es con todo el sistema. Ya les cayó el 20 de esto, es una locura. Y ahora lo más cool y lo más loco es que presentaron asociaciones, por ejemplo con ChatGPT de OpenAI, en donde si Apple Intelligence considera que te va a dar una mejor respuesta, te va a pedir permiso para poder usar ChatGPT y con ChatGPT te va a dar las herramientas que necesitas o lo que le estás pidiendo. Es que ya te cayó el 20, esto de verdad creo que va a cambiar la forma en la que usamos la tecnología. Puedes hacer muchísimas cosas. Así es que ahora sí, oficialmente ChatGPT llega al iPhone de una manera casi nativa, porque siempre te pide permiso. Eso es algo bastante bueno, porque al final se van a compartir los datos con un servidor externo, pero un servidor bastante seguro y encriptado. Otra cosa cool es que si tú ya pagas tu suscripción a OpenAI, vas a poder seguir teniendo esas funciones, pero directamente en el iPhone y de manera nativa o iPad o Mac o el dispositivo que sea que uses. Otra cosa cool es que poco a poco se van a poder integrar más developers de inteligencia artificial, no solo ChatGPT, de momento van a empezar así, pero pueden llegar otros en el futuro. Y vas a poder usar Apple Intelligence con cualquier dispositivo con el chip M1 y en cuanto a los iPhones, a partir del iPhone 15 Pro ya vas a poder usarlo. O sea, hasta el momento solo 15 Pro y 15 Pro Max, pero seguramente con el iPhone 16 va a ser compatible. Apple Intelligence definitivamente es lo más innovador que ha presentado Apple en muchos tiempos. Esto va a cambiar el rumbo de la compañía y también la forma en la que utilizamos todos sus dispositivos. Pero ya sabes que para mí lo más importante es tu opinión, así es que déjame saber en los comentarios qué opinas de todo esto. También te invito a que me sigas si aún no me sigues y nos vemos en mi siguiente video. Yo soy Andrés Nechudo, en verdad estoy impresionado. Cortar los detalles a todos, adiós.